Las lluvias se han ido remitiendo en Andalucía y durante la tarde se han ido abriendo grandes claros. Muy buenas noches a lo largo de esta jornada de sábado. El tiempo ha ido experimentando cambios apreciables hacia una situación mucho más estable, la misma que nos acompañará en las próximas jornadas. De hecho, van a predominar las nubes y los claros hasta el miércoles, que regresarán las precipitaciones de la mano de una nueva borrasca. En los termómetros nos esperan grandes novedades, como mucho ligeros ascensos, que en ningún caso nos van a devolver temperaturas muy por encima de los 30 grados. La borrasca que ayer se encontraba al suroeste de la península poco a poco se ha ido desplazando hacia el noroeste, donde se ha concentrado hoy la mayor inestabilidad. Las precipitaciones han vuelto a ser muy abundantes, aunque no tanto como ayer. En puntos de Ávila, por ejemplo, donde ayer se recogieron más de 100 litros por metro cuadrado, hoy no han pasado de los 65 litros. Hablamos en cualquier caso de cantidades muy relevantes, nada que ver con las registradas hoy en Andalucía, que no han superado los 15 litros por metro cuadrado en Utrera. Le siguen Fuentes de Andalucía con 14, Grazalema y Aral con 12 y La Rambla con 11. Echamos un vistazo también a las máximas del día. Han subido ligeramente, sobre todo, en la costa mediterránea por la influencia del poniente. Entre los cinco puntos más cálidos de la jornada encontramos al Vox con 32 grados, Estepona, Málaga y El Granado con 30 y Huercalovera con 29. Ya saben que tienen a su disposición una dirección de correo electrónico eltiempo arroba rtuba.es para enviarnos imágenes tan bellas como esta que nos ha hecho llegar Evaristo Sánchez desde Cádiz. Mañana de cielos cubiertos y precipitaciones débiles. Tanto las nubes como las lluvias han ido disminuyendo con el paso de las horas. Este es el aspecto que presentaban los cielos a eso de las cuatro y media de la tarde sobre el embalse de Guadalmeyato en Córdoba, que por cierto se encuentra al 50% de su capacidad. Precipitaciones, por tanto, muy bien recibidas que, como se esperaba en Jaén, han aguantado un poco más. Ha seguido lloviendo durante buena parte de la tarde. En las lagunas de Mijas, en Málaga, el tiempo se mostraba ya desde hoy, desde bien temprano, muy distinto al de ayer. Se han visto intervalos nubosos sin precipitaciones. Tampoco en Motril, en Granada, ha caído una gota. De hecho, los cielos se han mostrado poco nubosos o despejados durante toda la jornada, al igual que en mi querida playa de Mazagón, en Huelva, que hoy se ha encontrado muy solitaria, como ha podido comprobar in situ Javier Muribe. Y es que en estos dos últimos días hemos tenido un adelanto del otoño. La nueva estación comenzará oficialmente el próximo martes y el tiempo ya nos está preparando para ello. De hecho, la borrasca que nos ha visitado ha resultado ser más potente de lo que suele ser habitual en esta época del año. Hoy ya se habrá desplazado hacia el noroeste y a lo largo del fin de semana se irá debilitando, terminará por alejarse desde el Cantábrico hacia el norte de Europa. Sin embargo, no tardaremos mucho en recibir a la siguiente borrasca. Su llegada está prevista para el miércoles, cuando esperamos de nuevo un tiempo más inestable, con más precipitaciones. Como consecuencia, las temperaturas volverán a experimentar otro notable descenso, probablemente a partir del jueves. Hasta entonces no van a variar demasiado. Mañana domingo, fíjense, subirán ligeramente, un par de grados más como mucho. Y para el lunes tampoco esperamos grandes cambios, igualmente ligeros ascensos en el oeste de la región. Se nota que el cambio de estación está cerca y el tiempo empieza a mostrarse muy variable. Mañana domingo cerraremos la semana de la mano de una jornada ya mucho más estable, con cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas poco importantes, además de esas otras que tendremos durante la mañana en el suroeste, con brumas y posibles bancos de niebla en el interior de la región y en la costa atlántica. Los vientos soplarán moderados de componente oeste. Las temperaturas nocturnas bajarán ligeramente, así que esperamos mínimas comprendidas entre los 12 y los 20 grados. Las diurnas subirán ligeramente alcanzando los 30 grados en Sevilla, Córdoba y Málaga. El lunes, que será por cierto el último día completo del verano, será una jornada más nubosa en toda Andalucía. Incluso por la tarde no se descarta que pueda llover débilmente en Sierra Morena. Los vientos soplarán de poca intensidad y las temperaturas se mostrarán sin cambios apreciables. Tampoco para el martes esperamos grandes novedades en los cielos. Predominarán los intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna precipitación débil en el tercio occidental. Los vientos soplarán flojos y variables para ir rolando y arreciando a moderados de componente oeste. Las temperaturas se mantendrán sin cambios hasta el miércoles, que empezarán a bajar ligeramente para el jueves hacerlo de una forma más contundente. Por el momento es todo. Se quedan ahora con los reporteros. Que pasen una buena noche y hasta mañana.